Creo que lo que más me llamó la atención fueron las vestimentas que usamos y la forma en que se grababan las escenas, me llamó mucho la atención en general, todo eso me gustó, estuvo bien. La mejor parte de esta película es el actor, el actor, digo, Jorge, que está haciendo la parte de Jesucristo, y se me dice que todos, todos participaron y hicieron buen trabajo, pero lo que me gustó más es la actuación de Jorge. ¿Cuál fue mi primer parte de la película? Mi primer parte de la película era poder holdar a un dagger porque nunca he oído de uno de los dos antes, y yo intentaba que no se despegue con él, y yo conseguí. Mi primer parte de la película era con Barabas, keeping a straight face, y yo no podía mirar a él, así que se hizo un poco más difícil, porque yo me sentí como raro cada vez que me miré a él. ¿Cuál fue mi primer parte de la película y lo que fue mi primer parte? Yo me encantó entre dos cosas cuando me llamó mi primer parte. De hecho, el acto. Yo had divertido en el personaje, haciendo todo tipo de cosas con eso, pero la otra cosa que me gustó mucho de él fue ver cómo se hizo. Yo siempre quería saber cómo se hizo, y cuando estuvimos grabando, al principio, lo que estaba viendo, él estaba grabando la misma escena pero a diferentes escenas, y yo me pensé, ¿qué es este tipo de grabación? Lo que estaba haciendo. Pero ahora, cuando he visto películas, antes de que él me explicó lo que me explicó, entendí que, para obtener la misma escena, se tomó a diferentes ángulos, lo que, creo que, además de un drama o lo que no. Pero, en realidad, realmente disfruté ver cómo se hizo, junto con el acto. Igualmente, yo he experimentado una parte de cómo realmente se hacen las películas. O sea, como dice Héctor, mucho tiempo para grabar, pero es poco lo que se usa. Ok, pero, yo lo he explicado también, de cómo, cómo ahora tengo una idea de cómo se firman, firman exactamente las películas, gracias a esta experiencia que estamos pasando. Bueno, la parte que a mí me gustó, yo cuando estaba tentando a Jesús, porque yo creía, dame un poquito de agua, perdóname, perdóname, que fuego este me tiene hirviendo, perdóname. Si tuviera hirviendo, sería más mejor todavía, pero sin hirviendo. Yo creía que yo podría haber vencido a Jesús en la tentación. Porque tú sabes que está cuarenta días, cuarenta noches sin nada, y él me da un knockout. No quiero contar de nuevo, pero me bloqueó, me bloqueó. Esa parte, yo creía que yo iba a vencer, pero no pude, no pude. ¿Cuál fue mi parte favorita? La de dos. La de dos partes estaban buenas, pero la de los discípulos, esa me lo tomaron. Porque estaba con la gente, en el de los discípulos, cuando les creen. A mí me gustó realmente todo el proceso. Quizá la parte más memorable es cuando estaba en el momento en que estaba acercando a la mano de Jesús. Tratando de ponerme en el personaje, en Tomás, en qué estaría pensando en ese momento. Si realmente se atrevería a hacer eso, de tocar a Jesús, los sentimientos que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Fue para mí realmente algo intenso. El momento más difícil creo que fue cuando tuve que estar de rodillas. El terreno quizá no estaba muy bueno, pero todo estuvo bien. A mí me gustó y cuando supe de la película, yo estaba listo. Porque este es un ministerio de la iglesia. Y mucha gente que no viene a la iglesia, van a tener la chance de ver esta película. Y con la bendición de Dios, a lo mejor hasta vienen a Cristo. Y por eso me gustó a mí participar, ser parte de esta bendición y de este ministerio. Siempre me ha gustado participar en las cosas que son para glorificar a nuestro Dios. Siempre me ha gustado estar ahí. Y para mí, este, no me sentí impresionado. Y este, al contrario, es cierto, después de terminar la grabación y todo, cuando estoy en la casa, ya, ya, se siente una paz con si lo mismo a haber hecho algo por nuestro Señor. Lo que me hizo hacer parte del cine, me gustó. Lo que te hizo hacer parte de este film es más de una生活, 더 uma geheiria una espiritual. Los arriveatos que quizá me ocurren, cómo estaba atreiendinado a ser como mi parte, porque pensé que era algo elinflammador a realmente유at 수 есть unazipación. Se buscan caminar, viajar con él. What made me want to be part of the film, what made me want to be part of the film was last Christmas season when I participated in the Christmas play for the Lord and at first I didn't want to do it, at first I didn't want to do it because I felt I was being forced to, but then as I was rehearsing with the cast members and going over my lines I enjoyed it and I wanted to try something different and try to be part of the camera. and want to do something different and just be with God that way. We have to do the worst and we have to do the best. And one way or another we have to take it as a privilege. To work for God. God knows the purpose of how we are using it. What made me want to be a part of this film, there's a ton of things actually. I'll just start giving you a few things because if I continue on it will never end and this will be full of forever. Especially you. For the start with I always wanted to try something new and being in a film was always interested me so why not do it. On top of that I was actually in the Christmas drama where I had a lot of fun doing that playing Christ there. And it's something I enjoy. And then not only that, the thing above all that is to give the message of God. To share his life, seeing what he's done, who he was. And honestly me being a part of that is just even higher above it. So that I, if anybody wants to ask me ten times, I'll continue doing it. Well, for me to be in this film, as I said, I think I'm going to Hollywood, to the Grammy. And I know that this is a path for me to get there. And when the pastor called me and they called me and told me, I said, this is my opportunity. I see you in Hollywood. I said, I'm going to Hollywood. And that's what I made. Now, with this piece of paper that I've done here, you understand? Although I was defeated, but with this piece of paper, I inspired me to get to the next one, to get to Broadway. I think the most important thing that I made to be in the film, is to serve God. With my talent, with what I have. It's not that someone talented, but it's present the opportunity to serve God. You have to do it. You give talent, you give things that you have to use. You don't have to maintain that for you. If you give the opportunity, you have to take it. Even if you have fear, even if you think you can make you nervous about what you can do, God helps you. If you put those talents to your disposition, He uses it. And it's for His glory. That was good. I have to take it. But to carry the message. To carry it. To carry it. To carry it. To carry it. To understand what Jesus Christ happened to us. To carry it 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 to us. To try to teach the people how difficult it happened. I think it gives us a different perspective. Maybe one is used to see movies of Hollywood that bring moments of the Bible Or are reading the Bible. But to be sharing it with the same person who feels to be in the Bible. To bring a different perspective. It's like understanding it in your language. It's like living it and enjoying it in the everyday language of Hollywood.